Hola, mi nombre es Fernando Montiel y soy de la Ciudad de México. Yo creo que la fotografía es hecha para mentir, es un arma para mentir y creo que es un medio de comunicación muy interesante y cada vez mucho más potente. Hago escenificación en la mayoría de los casos, lo cual es, hago puestas en escena para ser fotografiadas, como el registro de una preparación o de una idea que tengo preconcebida y esas ideas las voy aterrizando por medio de la imagen. Yo creo que la inspiración viene del día al día, de una conversación, de una sobremesa, de lo que veo en la calle, del cine, de la literatura también, pero más que nada yo creo que es de la experiencia diaria, cotidiana, que me va despertando y me va generando ciertas preguntas. Cada vez creo que vamos pensando de diferentes maneras, vemos de diferentes maneras a raíz de los años. Yo no veo de la misma manera de 5, 10 años a la fecha. Cada vez vamos evolucionando y madurando las ideas también. Pues para mí es fotografía documental, es tratar de fotografiar el espejo de una realidad, pero ya se está manipulando también, ¿no? Desde el hecho del encuadre, ya uno ya está manipulando la realidad. Yo creo que dice una parte de mí, obviamente, más bien documental de mi vida, podría decirse, pero no lo tomo como una fotografía documental. No me gustaría encasillar a mi fotografía o lo que yo estoy haciendo, si es, pues, escena documental, lo que sea, cada vez creo que estoy experimentando y no lo quiero como llevar a un, a un, a una palabra. Pues yo creo que a nadie le gusta que lo etiqueten, ¿no? La manía es poder clasificar qué estamos viendo o poder decir, yo creo, el tratar de generar respuestas a lo que estamos viendo, observando. Creo que por ahí va la manía. Me gusta que la imagen tenga una sorpresa, que tenga todavía la habilidad de sorprendernos y de poder llevarnos y transportarnos a otros lugares. Yo creo que, un poco cursi, creo que el arte es como la miel del alma, ¿no? Donde con eso puede ser una manera de, también de sanación o una manera de explayarnos, una manera de crecer.